El año 2022 nos deja grandes enseñanzas a nivel de la música, muchos favoritos pero también muchos fracasos en este año que después de pandemia nos deja grandes artistas en las palestras musicales, no solo en el primer lugar sino en las redes. Entonces nosotros como nativos digitales dueños de productos en la internet vamos a entregarles los mejores pero no yo solo aquí en Hablando con C o en primeralinea.com.co. Voy a invitar amigos de la radio, amigos de programas de televisión, amigos de página en internet aliada para que nos entreguen el veredicto de los mejores del 2022 en el vallenato, el género más escuchado y más reproducido en Colombia y a nivel mundial. Esto es Hablando con C, los mejores del 2022. La primera categoría a la que quiero hacer énfasis en este programa especial para cerrar el 2022 es el cantante del año y se destaca no solamente por su versatilidad a la hora de estar en el escenario, sino también por grabar música clásica, música moderna, música contemporánea y música internacional. Tiene más de 174.400 oyentes en Spotify, además más de un millón de reproducciones de su última producción en su canal de YouTube. Les hablo del cantante Rafa Pérez. Es el cantante del año 2022 porque con su álbum El Vallenato Vive alcanzó a ser un híbrido y él viene liderando las banderas entre las juventudes o las agrupaciones jóvenes de cantar vallenato verdadero, vallenato raizal, vallenato con letra, pero también viene de hacer fusiones como la cajeta que hizo con el acordeón de Rolando Ochoa, una canción de el maestro Omar Gélez. Rafa Pérez se convierte en el cantante del año 2022 en el género vallenato. Amigos, ¿qué tal? Los saluda Willy Páez, locutor y productor de la emisora Cásica Estéreo. Con respecto al acordeonero del año, hay muchas opciones para poder elegir en esta oportunidad, pero vemos en dos destacados acordeoneros las posibilidades de catalogarse o de llevarse este podio, de llegar al podio entre los dos primeros. Postulamos a Juan Mario de la Espiella, quien se ha destacado por toda su historia y su carrera musical, y también al reconocido acordeonero Saúl Lallemán, ambos con trabajos vigentes y con trabajo interesante en materia de producciones musicales recientes. Pero creo que el artista Saúl Lallemán, el acordeonero Saúl Lallemán, ha hecho méritos necesarios para ubicarse en esta oportunidad como el acordeonero del año. Por todo lo logrado, porque se ha arriesgado, ha lanzado una producción musical y porque ha destacado al lado de Aldair Velázquez, como su intérprete, una canción que está muy bien posicionada, no solamente en la Radio Vallenata, sino a nivel regional. Seguimos con este reconocimiento, con este conteo, con este galardón que estamos entregando aquí en primeralinea.com.co y en Hablando con C, hablando en esta ocasión del CD Vallenato del Año, eso sí, a través de las métricas y de los números en las redes sociales, que nos dejan una enseñanza muy grande. Una cosa es lo que se reproduce en estos aparatos digitales, en estas ayudas tecnológicas y en las aplicaciones, y otra cosa es lo que suena también, tanto en las calles, como en las emisoras, como lo que se ve en canales de televisión. El CD del Año no tiene ningún tipo de discusión, la rompe corazones, no somos nada, sin excusa, otro trago, el bandazo, una locura. Es el disco de la banda del 5 Se Va Formando, que en este año 2022 salió a mediados del segundo semestre, fue presentado en vivo en la Plaza de Alfonso López en un magno evento y se convierte en el CD más reproducido, más escuchado, más visto y el de mejor gusto entre los jóvenes y adultos, pues que tienen cada quien su perfil en las redes sociales. El CD del 2022 es Se Va Formando de La Banda del 5 O. Aquí estamos, indudablemente, en el clásico del año, en este 2022, es para Silvio Brito, una canción que sale al mercado en el año de 1984, por el acordeón del rey vallenato, Ciro Mesa. Y mire, Cosas de la Vida, se vuelve a reimponer esta obra de un gran compositor guajiro, Roberto Calderón. Yo pienso que aquí hay que felicitar a Paola Muñoz, una hermosa dama, que a través de las redes sociales monta, digamos, el momento de alegría, empieza a corear estribillos de la canción Me Quito el Nombre y de inmediato se dispara. Yo pienso que el maestro Silvio Brito, con esta canción de Roberto Calderón, indudablemente es el clásico del año. Se llama Me Quito el Nombre. Gracias a Corat Pérez por su participación también en este especial que tenemos de fin de año para conocer, como le hemos venido diciendo, los mejores del año. Así es, Cora. El clásico del año es la canción Me Quito el Nombre que hace el maestro Silvio Brito y que obviamente le ha dado vida. Ese es el clásico, no la canción. Es el clásico del año porque, sin duda alguna, el TikTok la volvió muy famosa. Ahora paso a otra categoría importantísima, la agrupación del año. Oiga, esta agrupación suena como si estuviesen en un conservatorio, como si estuviesen en el estudio haciendo un doblaje. Se trata de la agrupación del Mono Zabaleta con Daniel Maestre. Es la agrupación más importante y que tiene mejor arreglo o que tiene mejores arreglos dentro del vallenato. Por eso, en este 2022, el Mono Zabaleta con Daniel Maestre se llevan el galardón a la mejor agrupación dentro de la música vallenata en vivo, pero también en lo que hicieron a través de la música grabada, como fue el último compacto donde el Mono Zabaleta grabó The Collection. Un compacto que tiene canciones ya grabadas por algunos artistas entre la época del 90 y algo y 2000, pero él le ha puesto un sonido nuevo con distintos acordeoneros. Pero en vivo, la agrupación más importante liderada ahí por el gran Eric Martínez, lo mismo que Juan Pablo Aconcha en la guitarra y en el bajo sucesivamente, es la agrupación del Mono Zabaleta con Daniel Maestre en el 2022. Y en la categoría de mejor compositor, según lo leído, lo visto o lo escuchado en las redes sociales, traemos a Alberto Camerer, hermano de R.C. Camerer, que hace parte de la agrupación La Banda del Cinco. Viene sonando distintas canciones a nivel radial, pero se han escuchado con mucha fuerza en este 2022 gracias a las redes sociales, canciones como El Bandazo, La Guaceboja y La Canción del Año, La Rompecoraciones, hacen parte del repertorio de Alberto Camerer. Por eso, lo escogemos como el compositor del año, según las redes sociales, en este 2021. Jorge, gracias también por tu apreciación. Jorge Rosado, quien hace parte de Primeralinea.com.co, quien hace parte de la avanzada de Hablando, dándonos también su concepto de lo que tiene que ver con el compositor del año en redes, o como nativo digital, que ha sido Alberto Camerer, hermano de R.C. Camerer, acordeonero de La Banda del Cinco. Paso a otra categoría también muy importante. El manager del año que podemos considerar en el 2022 fue un año donde Hélder Dayan y Lucas Dangog asumieron un reto muy importante. lanzamiento de su primer compacto luego de La Unión en el 2020-2021, más o menos, y lanzamiento de su primer disco en el Parque de la Leyenda Vallenata. Esa avanzada fue liderada por Rafa Daza, quien es el manager de estos artistas. Se dio a la pela de venirse a Valledupar desde Barranquilla, Santa Marta, donde están radicados los artistas. Estuvo aquí durante cerca de un mes trabajando de la mano de otros actores, como son Fabio Torres y Camilo Daza, el propietario de la caja de música. Y ellos, al igual que otro personal en coordinación de comunicaciones y en el tema de performance, o performance, han hecho un lanzamiento inolvidable para el vallenato. Entonces, esa canción que identificó a Hélder Dayan en modo avión despegó desde el Parque de la Leyenda y Rafa hizo un buen trabajo. Por eso, el manager del 2022 del vallenato se llama Rafa Daza, de Hélder Dayan y Lucas Tango. Carlos Mario, fuerte abrazo. Los saludo desde los estudios de Cardenal Estéreo, hace parte del sistema Cardenal. Este año escuchamos diferentes canciones que salieron a lo largo del 2022. Unos sobresalieron, otros se mantienen todavía sonando, y otros fueron superiores y se convirtieron en éxitos en este 2022. Uno de ellos, felicitar a los muchachos de la banda del 5, hicieron un extraordinario trabajo discográfico. De ahí salió la canción más sonada, la más escuchada en este 2022. La rompecorazones, así como lo oyen, La rompecorazones se convierte en el éxito más sonado del 2022. No olvidar también a los demás artistas que hicieron sus producciones durante este año, pero La rompecorazones indiscutiblemente superó a los éxitos que salieron junto con ellas y hoy se convierte en la canción más sonada del año. ¿Qué viene para la banda del 5? Seguir trabajando, proyectar otra de las canciones que vienen incluidas en esta producción musical y se va formando. ¡Felicitaciones muchachos! Desde el Sistema Cardenal, felicitarlos a ustedes por este éxito. La canción más sonada del 2022, La rompecorazones. Las revelaciones en este año no se hicieron esperar, simplemente que para muchos, algunos cantantes van envejeciendo, pero nunca con el éxito en su espalda. En esta ocasión, un cantante que tiene alrededor de 5 o 6 años se convierte en el intérprete revelación por lo que hizo, por lo que viene haciendo desde el 2020 con la banda del 5 y por lo que pegó y lo que significa ser el intérprete de 4 o 5 éxitos bien rankeados a nivel de redes en el álbum se va formando. Les hablo de Junior Saavedra, un muchacho nacido en Valledupar que aquí, en este canal, en Hablando con C, tienen su historia y la pueden ver. Nació en Valledupar, comenzó cantando en el parque del barrio Garupal, en la comuna 3 de Valledupar, y luego fue escalando, fue escalando, fue integrando algunas agrupaciones, finalmente se quedó en la banda del 5 y hoy es el cantante revelación. Es el cantante más importante que tiene la nueva generación de los jóvenes jóvenes, es Junior Saavedra, es el cantante del 2021. Gracias Carlos Mario, en esta ocasión voy a presentar la categoría de Manager Revelación, pero hay dos personas nominadas y por la cual hacemos este reconocimiento y son los managers de la banda del 5, se trata de Rafael Orozco y de Osman Hinojosa, quienes son merecedores de este reconocimiento que entregamos para ustedes, debido al trabajo que vienen haciendo con la agrupación del año, como lo es la banda del 5. Es un gusto para mí darle a todos los amantes, televidentes, seguidores, internautas, todo ese vasto público que está en las diferentes plataformas, redes digitales, el nombre de la agrupación musical que se lleva, el galardón por hacer el mejor lanzamiento durante este año. Por supuesto, entre los diferentes lanzamientos que se hicieron en la capital mundial del vallenato y fuera de nuestra ciudad, está la agrupación que conforman Hélder Dayan y Lucas D'Angon, que con su trabajo o discográfico titulado para ustedes, llegan al Parque de la Leyenda y hacen un full total. Esto demuestra el buen camino por el que vienen estos dos jóvenes talentosos de nuestro folclore vallenato y el compromiso que tienen para con su público y la industria musical. Se les aplaude, se les felicita porque se atreven a lanzar en el Parque de la Leyenda un lanzamiento que no le hizo falta nada, más de dos horas de show, en donde los artistas dejaron todo en la tarima para el público y los amantes de nuestro folclore. Un saludo muy especial para todos y esto es Hablando con C y Primera Línea en los Nominados 2022 como mejor agrupación en las diferentes categorías. Aprovecho para darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito a este canal Hablando con C. Ya somos más de 62 mil suscriptores, personas que reproducen las historias, que aquí se hacen los podcasts y los diferentes contenidos que hemos colgado para ustedes. También agradecimiento a todos estos amigos que se han vinculado, a William de la Rosa, a Corat Pérez Villamizar, a Willy Paez, Jorge Rosado, a Gillo Liñán y también quiero darle un agradecimiento especial al compa Emilio Núñez en Cincelejo, quienes se han vinculado a este canal. Agrupación Revelación del año 2022 Nadie creía en su canto, nadie creía que podría tener algún tipo de potencial para llegar y armar, como decimos, un grupo en el vallenato, sobresalir y mantenerse. Se trata de Jorge Antonio Oñate, hijo del desaparecido jilguero de América Jorge Oñate, que murió en febrero de 2021. Jorge Antonio se le vio cantando inicialmente en un video en una iglesia algún tipo de coro, luego se conoció que tenía alguna afinidad con el canto y este año, a finales del año anterior del 2021 y iniciando 2022, formalizó su proyecto con el acordeonero Javier Mata Correa de Santa Marta. Tienen una agrupación sólida, vienen trabajando sin música hecha por ellos mismos, es decir, sin canciones grabadas en estudio, pero han hecho DVDs, han hecho presentaciones en vivo y han venido tocando con un buen periplo de contrataciones. Eso los hace acreedor, hacer la agrupación revelación, porque vuelvo y digo, no le tenían fe al muchacho, no le creían, está en un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje con profesores de técnica vocal en Bogotá, en Valledupar, y obviamente está respaldado por Ponchito Castro, el manager de Jorge Celedón. Lo mismo que la producción musical la hizo ya Iván Calderón en Medellín, en los estudios Calderón Record. Una producción que va a salir en el 2023, con el acordeón obviamente de Javier Mata, que ojo, vuelve al Festival de la Leyenda Vallenata por su corona, o quiere ser rey por fin de la categoría profesional. Entonces, Jorge Antonio Oñate y Javier Mata son la agrupación revelación del 2022. Para cerrar este especial del 2022, los mejores, los más sobresalientes, quiero enviarle o darle, hacerle un reconocimiento público a Camilo Daza y la Caja de Música, una empresa que nació en Valledupar inicialmente en unos estudios de grabación, y posteriormente y con el pasar del tiempo, se convirtió en una empresa de streaming, organización de eventos, y este año, este 2022, hizo algo muy grande, que fue el de los mejores lanzamientos en el Vallenato. Estuvo en la parte de Hélder Dayán en el Parque de la Leyenda, estuvo con la banda del 5 en la Plaza Alfonso López, hizo parte de la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, en el marco de todo lo que tuvo que ver con el tema logístico y administrativo. También tiene que ver con todas esas bodas que se realizan en Valledupar. Para Camilo Daza y la Caja de Música, un reconocimiento muy especial porque vienen aportando con su talento lo más importante, dinamismo, trabajo y moviendo la economía para que este folclore, para que este género siga creciendo. Los mejores del 2022 aquí, en primeralinea.com.co y en Hablando con C. Agradecimientos especial a todos sus amigos que hicieron parte de este gran especial, que entregaron su concepto desde lo que han visto, lo que han vivido y lo que conocen desde las diferentes plataformas digitales, así como en sus emisoras donde laboran, en La Guajira, en Valledupar, en Cincelejo, en diferentes capitales donde pueden ver el crecimiento que ha tenido el vallenato en el 2022, pero que aquí los hemos filtrado y les hemos hecho un reconocimiento muy especial por ser los mejores, por ser los más destacados, por ser lo más importante que tiene el género o que ha tenido el género a lo largo de este año. Recuerden, suscríbanse a este su canal Hablando con C. Yo soy Carlos Mario Jiménez y nos vemos en una próxima ocasión porque estos fueron los mejores del 2022.